El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, convocó al mandatario electo Cuauhtémoc Blanco, para trabajar de manera coordinada en el proceso de entrega-recepción. No es un problema de fobias o filias, es de responsabilidad política. Dijo que los trabajos de transición van caminando, es un asunto de ley. El gobierno entrante convoca a una comisión y el saliente nombra a otra para poder informar de todo lo que se hizo en cada área. 12 objetivos logrados. Graco Ramírez abundó que ya se dieron detalles de los programas que se tienen en esta administración, con el objetivo de que el próximo gobierno establezca las prioridades para elaborar un proyecto de presupuesto que tiene que presentarse entre octubre y noviembre, para que en diciembre el Congreso lo apruebe. Hay que superar las diferencias políticas. En la política las cosas no se quedan en el ámbito personal, se quedan en el ámbito político donde el tiempo, forma y circunstancia determinaron el momento. Graco Ramírez, arroba Graco Ramírez, Augusto 23, 2018 detalló que la entrega-recepción formal entre secretarios es de manera directa con sus pares, ya que se les informa al Estado que guarda cada una de las dependencias y se firman documentos entre pares. El gobernador puso como ejemplo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya tiene nombrado a su gabinete, y los trabajos en este rubro van avanzados. Por ello pidió que si se quiera acelerar las cosas en la entidad, se nombren a los próximos secretarios, para que en septiembre se cumplan los planteamientos. Me reuní con el coordinador del equipo de transición, José Manuel Sanz Rivera, le pedí que vale la pena por Morelos como se está haciendo en nivel federal, que entendiéramos que las campañas ya pasaron, yo le deseo al señor Cuauhtémoc Blanco que tenga el mejor de los éxitos por el bien de la entidad, reiteró. Por otra parte, Graco Ramírez informó que su administración hizo entrega de las escrituras de un terreno, con una extensión total de 39.750 metros cuadrados, para uso del Instituto de Energía Renovables, IER, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Con información de Morelos.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.